Hola amigos de Brujería Electrónica, hoy les habla su amigo El Gamer y hoy es un momento triste en los videojuegos de la compañía Sony Hoy no quiero poner intro, no quiero poner ahorita tal vez un poco de música pero quiero darles mi opinión sobre lo que está pasando y no se confunden, esto no es parte de la serie de fuertes declaraciones sino un pensamiento que tengo sobre lo que pasa en The Last of Us de segunda parte Lo que está pasando ahorita por ejemplo en Facebook, espero que tengan mucho respeto por los fans que estamos viendo los gameplays, que estamos jugando los juegos y notan que alguien está diciendo, ay quien pasa es cancer y ustedes dicen, quien murió, que pasó no, pues murió un personaje de un videojuego y dicen, ay no estés molestando, que estás diciendo créanme que tienen que tener mucho respeto, están publicando los amigos que jugamos videojuegos porque fácilmente déjame explicarte que está pasando tal vez no te identifiques porque ni siquiera sabes de lo que estoy hablando o no has jugado el juego una película y un videojuego son dos mundos distintos en una película lo que quiere darte a entender es que te están contando una historia y te estás entreteniendo una película es para entretener un videojuego la magia que han querido hacer desde los principios de los principios de un videojuego es que te mezcles ahí, que tú estés en ese mundo varios ejemplos tenemos desde Selga, tenemos desde Uncharted videojuegos en realidad virtual ese es el sueño de todos los realizadores de videojuegos que estés ahí adentro a lo que te estoy tratando de decir es que tengas una conexión directa en el juego y entretenerte y divertirte así es que aquí lo que está pasando es que imagínense, el primer juego, la primera parte todo el juego te la pasaste unas 8 horas, 7 horas lo que te duró el juego pero con el protagonista obviamente que tienes un cariño el personaje con el que estás jugando claro que vas a tenerle un cariño y llega la segunda parte y pasa esto obviamente que uno está demasiado triste porque vuelvo a repetir, un videojuego a comparación de una película un libro, son diferentes reacciones y siempre en la muerte de un personaje en una película o en algún libro en un videojuego va a ser el doble de dolor porque estás adentro del videojuego en la historia, eres parte de así es que muriendo Joel yo les voy a ser sincero les está hablando un póster en esta franquicia del videojuego porque no tengo el juego, no tengo ningún Playstation y jugué la primera parte pero solamente jugué en la casa de un amigo porque lo tenía y jugué solamente al principio en el paso del tiempo tal vez compraré uno pero nada más les cuento que mi papá es el hombre que te espanta en la casa del terror en Six Frags imagínense para que yo tenga un Playstation 5 va a estar muy lejos como iba diciendo el videojuego está muy bien pero la historia como te la están contando tal vez sea aún no estemos preparados para algo así a qué me refiero con esto bueno ya hemos no quiero ser impócrita pero con la muerte de Joel sí sentí horrible pero tal vez no sea igual que ustedes porque jugaron el juego yo como les digo jugué un poco con él pero vi Gameplay y aparte me duele porque el que sí jugué todos un Charter ese no me lo podía perder pero tiene un parecido con Nathan Ray que dije no manches imagínate que fuera él ahí sí muero pero bueno en este caso fue Joel y qué está pasando dense por muertos qué sucede déjalo quién es esa déjalo una intrusa ¿por qué no están vigilando afuera? no creímos que aparecería nadie qué diablo mierda Joel levántate para por favor para por favor John levántate no no pero esta forma en la que te cuentan la historia es algo brutal pero yo creo que vimos Logan y cuál es la diferencia de por qué no sufrí tanto con Logan y por qué sí con Joel fácil porque en Logan desde el principio de los trailers desde antes de hacer la película ya te estaban anunciando que iba a morir ibas con esa mentalidad que era la última vez que íbamos a ver a Jackman como Logan en este caso con Joel pasa casi lo mismo pero nadie nos dijo nadie nos imaginamos que iba a morir el protagonista del anterior de la primera parte del juego y obviamente que todos nos quedamos así pero es la misma reacción la misma historia con lo que te están contando el Logan en esa escena ahora qué está pasando por el final porque yo ya me adelanté me adelanté todos los gameplays me fui hasta que ya acabó porque sí me quedé con ganas de no puede ser quería llegar hasta el final quería ver la venganza quería ver si que muriera esa maldita perra lo que le hizo a Joel tenía que ver esa escena sufrió demasiado la chica déjame decírtelo la chica que mató a Joel sufrió la madre llegar a un punto en que le meten un cuchillo en el brazo y casi se ahoga pues mínimo me voy tal vez algo satisfecho porque sufrió la tipa pero te dan la misma te dan la misma historia de que la venganza no es el camino Ellie mostró ser mejor persona al final y se identificó también porque date cuenta que estaba pasando la misma historia con ella pero con esta tipa digamos que al principio de la escena vemos que Joel entra a salvar a Ellie y mata al señor pero resultó que para darle un realismo a esto estuvo muy cabrón imagínate que fuera al revés hubiera sido la historia del hombre que mató al papá de la chica de la que iba a buscar la cura pues yo creo que cualquiera estaría en los zapatos de esta tipa así es que aquí nos ponemos en los zapatos de todos los personajes y al final yo sé que no fue lo que uno esperaba pero se tenía que hacer porque yo creo que esta va a ser la nueva manera de contar historias va a ser una manera más cruda porque hay que renovarse cada vez que se cuenta alguna película algún guión algún videojuego para no caer en lo mismo entre comillas esto va a ser un nuevo formato también para contar historias pero parece que aún no estamos preparados para algo así porque le dieron una buena calificación la crítica pero los fans que es lo más importante les dimos un 3 chicos yo sé que fue algo muy fuerte tal vez Naughty Dog no se esperaba tanto tanto cariño por el personaje también pero yo creo que va a haber más tal vez hay una parte 3 mostrando mejor la situación y una vez más recordándonos que la venganza no nos lleva a ningún lado así es que una vez más te pido respeto por todas las personas que si ves que están poniendo publicaciones del videojuego que se sienten tristes porque un videojuego como había dicho es entrar ahí estás en ese mundo te teletransportas tienes recuerdos por ejemplo yo te puedo decir las veces que me divertí con Mario Bros las veces que salvé a la princesa Seida para mí son recuerdos que tengo en el cocoro y a ti también te puede pasar lo mismo tal vez con algún videojuego que tengas en tu celular todo es válido así es que vamos a respetarnos 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 vamos a respetarnos